Buenas tardes amigos, en esta ocasión les traemos un video de nuestro tanque espumador neumático que en este caso requiere de la ayuda de un compresor para funcionar nosotros recomendamos este tanque de 108 litros, 2 caballos con una cabeza de doble pistola vamos a ver lo que en este caso contiene nuestro paquete de tanque espumador neumático como vemos trae una manguera de 10 metros para la descarga con conexión y su válvula y un kit que consta de dos codos y una manguera transparente que en este caso sería para la instalación del nivel consta de un juego de válvulas, entrada de aire y entrada de agua, entrada de químico con la ayuda de un embudo y en este caso procedemos a la instalación, sería la salida y un juego de válvulas para proceder a la regulación de nuestra espuma bueno amigos, ahora vamos a proceder a instalar nuestro tanque espumador vamos a hacer el primer paso, proceder a poner los codos en este caso para nuestro nivel que en este caso si empezamos pues se saldría el agua con ayuda de teflón o si tuvieran la posibilidad, esto es sellador de cuerdas es un poquito caro pero muy efectivo entonces vamos a poner el primer codo y ya sea si no tienen una llave de la medida podemos ponerlo con un perico esto tiene que quedar bien apretado, que no haya fugas y por la posición no se preocupen ya que estos codos tienen swivel y pueden girar como vemos había quedado en esta posición, nosotros lo requerimos así pero por la posición no se preocupen, tiene conexión giratoria vamos a colocar el segundo nada más que no vaya a entrar chueca la cuerda y apretamos de igual forma nos quedó con la posición casi perfecta pero podemos ajustar posteriormente nuestra manguera hay que estirarla bien metemos de un lado eso es solamente como plug entra a presión estiramos y acomodamos de abajo sin problema ahí vemos que entra perfectamente queda nuestra manguera estiradita y podemos ver el nivel la siguiente sería colocar nuestra manguera que ya les había mencionado es de 10 metros y aquí con la ayuda le voy a poner un poquito de pegamento y la manguera iría en esta T de galvanosada que ya va a la salida de igual forma si ustedes no tienen el pegamento pues le pueden poner un poco de teflón para que quede bien sellado ahora como vemos posteriormente a esto sería identificar en este juego de válvulas lo que sería la entrada de aire o agua en este caso es indistinto pero podemos definir una al momento como vemos tenemos salida de media en cuerda estándar normal aquí no lo incluye el tanque espumador tendrían ustedes que definir un juego de conexiones adicionales en este caso yo voy a poner una espiga de media que sería algo como esto para definir que esta va a ser mi entrada de agua de igual forma voy a poner un poco de pegamento estaba un poco sucia porque ya la habíamos puesto pero solamente se da apretar y de igual forma checar que no fugue una vez que ya se haya definido cual será entrada de aire y de agua posteriormente venden en las ferreterías para el aire son juegos de conexiones plug que esto vendría siendo con la ayuda de unas espigas de la manguera con la que ustedes van a alimentar yo compre en este caso viene la plug macho y vendría espiga esta es mi manguera yo voy a conectar con algo así y de este lado lo voy a conectar a mi compresor que ya posteriormente ya tengo de igual forma son conexiones plug esto de igual forma no lo incluye el compresor y ustedes lo tendrían que definir a fin de cuentas es lo más sencillo y práctico que para sus casos sea si no lo requieren plug puede ser conexión directa vamos a conectarlo de igual forma aquí como vemos estas conexiones vienen de un cuarto sería necesario una reducción bushing de media a un cuarto pero como les comento ya esto sería independientemente de el tipo de conexión que ustedes hayan conseguido para este siguiente paso que como les comento no incluyen en el espumador una vez identificado amigos ahora vamos a proceder con el llenado ya para proceder a espumar ya una vez identificado que tenemos aire y tenemos la entrada de agua vamos a ver que tenemos como les había comentado en el inicio nuestras válvulas que van a regular la calidad de la espuma acá tenemos una entrada del embudo que es del producto siempre yo recomiendo aquí que se vierta el producto una vez ya diluido el litro de espuma activa de apolo diluida para que sea más fácil que entre vamos a llenarla como tip metemos nuestra espuma pero vamos a abrir nuestras llaves ya que al ir entrando va a ir generando presión entonces abrimos yo aquí ya tengo diluida un litro de espuma activa y lo vamos a vender es listo ahora vamos a cerrar esta llave y vamos a proceder a llenar como les comento el resto sería de agua vamos a conectar nuestra manguera de alimentación con la que constantemente vamos a estar alimentando nuestro tanque este tanque es un tanque de 100 litros nosotros para que haga una buena mezcla de aire de aire lo ideal sería llenarlo hasta acá son 100 litros pero vamos a llenarlo unas 3 cuartas partes vamos a abrir la llave y vamos a llenar como vemos de igual forma están abiertas vamos a abrir para que no genere presión y ahí va a empezar a subir nuestro nivel como les comentaba sería recomendable 3 cuartas partes para que tengamos un espacio de la mezcla aire y agua bueno amigos como vemos ya llegó a su nivel el tanque de espumador en este caso del agua son más o menos lo recomendado 3 cuartas partes del tanque y vamos ahora a ver para la programación de los niveles una vez llenado el aire vamos a proceder a conectar nuestro aire como les comentaba estas son conexiones plug que yo conseguí y vamos a llenar como vemos ahí también nuestro compresor tiene un manómetro y comienza a bajar esto quiere decir que está llenando nuestro tanque lo que no 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 Una vez lleno nuestro tanque espumador tanto de agua como de aire, el aire nota que siempre va a estar abierto en la operación, pues ahora vamos a proceder a nuestra regulación Estas dos válvulas del paso son nuestro siguiente punto ya que esto es lo que nos va a dar la pauta Con esto vamos a hacer una mezcla de lo que nosotros queremos nuestra calidad de espuma Inicialmente se recomienda que nosotros abramos ambas a la mitad Eso nos va a ser simple, no hay como tal un paso a seguir Pero eso solamente se los va a dejar al gusto del cliente la calidad de sus espumas Posteriormente vamos a ver nuestra calidad Y esto solamente se va a ver, tienen que abrir al 100% su válvula No la tienen que dejar a la mitad y nada, es 100% abierta Vamos a disparar por aquí Aquí vemos que a la mitad tenemos una buena calidad de espuma Pero va a depender de que tan despeja o aguada quieran se suma Y eso solamente se va a lograr modificando estas válvulas Si vemos aquí le vamos a abrir un poquito más Y vean la diferencia Ahora vamos a Hasta que ustedes se encuentren en el punto último Para espumar los autos Como vemos aquí tenemos ya Muy buena espuma tipo merengue Y ahí volvió a activar Nuestro compresor Que eso quiere decir Que ya hubo una baja de presión Y lo está rellenando automáticamente Y se va a detener Esto sería todo amigos Posteriormente Esto fue el llenado Pero posteriormente podemos hablar De las recargas Esto va a ser solamente un proceso Rápido y sencillo Que se va a ir dando Una vez que nosotros veamos Que ya bajó el nivel Y que vamos a proceder a rellenar Se los voy a explicar Esto ya es un poco más teórico Porque no lo podemos hacer por el momento Pero vamos a cerrar el aire En esa ocasión Vamos a vaciar Nuestro tanque De aire Tendríamos que vaciarlo Hasta que Ya no tenga nada de aire Sería la expulsión completa del aire Una vez que podamos Abrir perfectamente esta válvula Ya que queda abierta Ahorita nos está botando el aire Porque tendríamos que sacarlo De esa forma todo Pero una vez que salga todo el aire Abrimos Y sería como el proceso inicial Nuestro litro de espuma activa Diluida Cerramos Y sería ahora abrir Nuevamente la del agua Para que se llene Hasta que se llegue al proceso Enllenado Cerramos Y sería volver a abrir Para llenar de aire Y a lo mejor sería ya Tener un método Que tengamos nuestras mangueras Ya conectadas Dispuestas para Hacer más fácil Este llenado Cualquier cosa amigos Tenemos Nuestros números De la oficina Y nuestros correos Personales Para la Venta O cualquier duda Que tengan Relacionada con nuestros productos En este caso Nosotros también estamos manejando Nuestra espuma activa Marca Kim y Kim Es muy buena Pregunte a nuestros asesores Y pues prácticamente sería todo amigos Nos vemos en nuestra próxima Vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!